Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arraba, no quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, charquito de agua turbi, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión, no quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.